Unas 15.000 personas de la comarca Nave de Panamá ingresan al país al inicio de la cosecha del café, sobre todo al cantón de Cotobrus. Como resultado de esta situación y de los señalamientos de organismos internacionales, se suscribió el Programa Conjunto para Mejorar la Seguridad Humana de Migrantes Temporales Nave y Buglé en Costa Rica y Panamá, el cual integra diversas acciones en beneficio de esta población. Por esa razón es que se crearon 17 casas de la alegría, que atienden cerca de 400 pequeños de familias indígenas, las cuales están bajo la administración de COPE Zabalito. Estos son centros de cuido culturalmente pertinentes, respetuosos de las tradiciones y costumbres apegadas a los lazos culturales para atender a los niños y niñas de este grupo poblacional. Entre estos se puede mencionar que ya sea la persona cuidadora o cocinera debe ser Nave, para que la barrera del idioma no sea un impedimento de comunicación con los pequeños. Precisamente el ministro de Bienestar Social Emilio Arias estuvo en estos lugares para conocer más a fondo el trabajo que hacen. Viendo tres proyectos importantes que se adaptan a las necesidades de una comunidad rural como esta, pero también de una zona cafetalera. Hemos visitado lo que son las casas de la alegría, donde atendemos los niños y niñas noves buglé que vienen transitoriamente a Costa Rica en una etapa del año a las cogidas de café, donde estamos invirtiendo una cantidad importante de recursos para la atención de más de 600 niños y niñas en esta zona. Aunque el proyecto reciente tiene diversos beneficios tales como el desarrollo de un espacio seguro, una alimentación adecuada, la reducción importante de enfermedades y de la mortalidad infantil, además de un aumento de las familias interesadas en trabajar en lugares que ofrezcan ese servicio y un incremento importante en la cosecha del año anterior. Por otro lado, también el jerarca aprovechó su visita a Cotubrús para inaugurar un secudi y hablar sobre la atención nocturna. Desarrollando la modalidad de cuido nocturna que permite satisfacer las necesidades de esos hombres y mujeres que trabajan o que estudian en la noche y no tienen donde dejar sus hijos. Para eso hemos avanzado con alrededor de 90 niños que ya están en modalidad nocturna. Adicionalmente, inauguraremos el secudi de esta zona, que es otra modalidad de cuido. Aquí lo importante es que estamos trabajando en visualizar de manera integral el concepto de cuido, adaptándolo a las verdaderas necesidades de cada una de las poblaciones y generando la posibilidad de lo que va a ser el sistema integral de cuido para que este sea según las necesidades de la población. Arias dijo que es importante mejorar la calidad de vida de los pequeños y sus familias sin importar su procedencia y que esa es una manera de fortalecer la red de cuido infantil.